Bueno pues aquí tengo ya unas medidas preliminares, preliminares y a ojo de buen cubero, que bueno intento ser siempre buen cubero porque los medios son los que hay, el tiempo el que hay y de todas formas pretendo ahora ya mañana ya otro día fabricar un modelo ver que encaje que está que es que las medidas y los ángulos son correctos, aquí no he tenido en cuenta la parte esa superior eso sería un añadido, vamos a ver qué medida de batería nos sale y para ir calculando celda y peso y bueno como digo el primero va a ser intentar fabricar un modelo a escala y ver si funciona muy buenas Antonio Maeso bienvenido al canal seguimos progresando en la fabricación de nuestra KX eléctrica así que acompañadme que hoy vamos con otro de los procesos, otro de las cosas que hay que hacer en un nuevo episodio, vamos a verlo aquí tenemos en el último episodio vimos como discutíamos, pensábamos en voz alta conmigo mismo aunque hable en plural como los pilotos de MotoGP que dicen hoy hemos conseguido un resultado hemos conseguido hoy no hemos sido rápidos vamos a ver que se sube en la moto el piloto el que va rápido tiene que decir no he sido rápido o he sido rápido pero bueno eso se ha extendido y parece ser una norma general que yo nunca entenderé pero yo incluso mismamente como diría más T13 aquí en la nave en mi taller más solo que la una pues a veces digo vamos pero bueno vamos es porque estoy yo y estáis los que me estáis viendo en este vídeo que junto de alguna manera pues llevamos esto para adelante puesto que bueno si no fuera porque hay gente apasionada interesada en pues esto en el bricolaje en esta idea loca pues a lo mejor tampoco lo llevaría a cabo y mucho menos lo grabaría así que dicho lo cual en el pasado episodio teníamos las medidas de esta batería o digamos de lo que sería la caja de la batería bueno pues antes de seguir hacia adelante como esto es un borrador perdón espero que sea capaz la edición de bajar el volumen de eso como digo teniendo este borrador voy a intentar con estos materiales que tengo aquí con un boli con un transportador de ángulos con un boli rotulador una pistola de pegamento la regla el dibujo un cúter y un bocadillo de pan de leche con una tableta de extrafino dentro que por cierto es un remedio antidepresivo natural por si alguien está en ese estado pues con todo esto voy a intentar montar esta caja vamos a ver si soy capaz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que ha quedado. Me ha salido un pareado. Bueno, pues... No sé. A mi a simple vista, vamos a verlo. Vamos a ver si entra... Si se puede ver el sitio. Vale. Entra correctamente. Entra correctamente. Ahora, tú imagínate esto siendo una batería. Pues... Pues no sé. Obviamente es ancha. Es ancha. Yo sé que va a ser más ancha de lo que es la moto. O digamos el chasis y la carrocería. Yo sé que va a ser más ancha, pero... Pero claro. Tiene que ser más ancha. Necesitamos una capacidad mínima para que salgas al campo y, bueno, pues... Pueda durar una hora. El objetivo es que dure una hora. Una hora con gracia. Contando la larga, subiendo, bajando... Bueno, y una hora estaría muy bien. Una hora para los límites de la tecnología, del presupuesto y demás. Yo creo que sería bien. Para eso hace falta una batería de un tamaño razonable. Este tamaño yo creo que nos daría eso. Pero... Pero... Sobresale por allí unos 7 u 8 centímetros. Y por aquí otros 7 u 8 u 9 centímetros. De lo que sería la línea más ancha del chasis. Aunque no sobresale de las estriberas. Pero no sé. Queda un poco... Queda un poco ancha. También estoy viendo que cuando vaya el pie aquí puesto, pues la batería va a estar un poquito aquí cerca. Un poquito aquí cerca. No lo sé. Quizás la haga un poquito más estrecha. Yo creo... He marcado aquí 2 centímetros ya. Yo creo... Que le voy a quitar 2 centímetros aquí. 2 centímetros para dejar aquí... Un paso correcto para el pie y en alguna cierta libertad de movimiento. Y de anchura... Pues ahora mismo tiene 38. 38 es como yo medí antes. Y tengo que sacrificar un poquito. Voy a sacrificar 4 centímetros... 3 centímetros a cada lado. O 3. 3 centímetros a cada lado. Y de 38 dejarla en... 32. Y mirad a ver cómo queda. Y luego estaría la opción de... El tanque hemos visto que lo he abierto de momento por aquí. Vale. Para que pueda pasar esto perfectamente. Pero easy... Easy, 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 easy. Siempre estamos con el easy. 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 En vez de quitarle 3 centímetros a cada lado... Le quito 4. Con lo cual lo dejo en 30. Que ya se va a quedar prácticamente al ancho. Prácticamente un pelín más del ancho del chasis. Pero mucho más... Hay mejor... Integrado en cuanto a la anchura. Y le hago una batería. Le hago... O me la hacen. Ya veremos. Una batería aquí. Al estilo como lleva la Electric Motion de Trial. No sé si la conocéis. Pero una moto que lleva... El chasis está ya diseñado para... Integrar una batería grande. Y al ser diseñado así de cero... Pues obviamente... Está... Está logrado, claro. Esto no está diseñado para eso. Está diseñado para llevar su tanque de gasolina. En fin. Ya sabéis. Y si le pongo aquí... Una batería. O una batería conectada que aparezca de aquí. O una batería con un conector. Y una batería... Ciertamente rectangular. ¿Qué me obligaría? Pues a hacer esta forma del asiento. O bien a dejarlo. Si es que... Soy capaz de vaciar. Y dejar solo esto. Que también es una opción. También es una opción. No sé qué fuerte se quedaría si vacío lo de dentro. Pero bueno. Aunque vaciar había que vaciar la parte del chasis. Quizás... Toda esta parte de aleta no. Sería por aquí. Bueno. Y... Y se pudiese meter ahí una batería. Claro. Eso ya... Empezamos a divagar, a divagar. El peligro es que no lleguemos a ningún sitio. El peligro es que no lleguemos a ningún sitio. Pero venga, voy a intentarlo. Voy a quitarle 4 centímetros. Que son 8 en total a esta batería. Y lo otro... Vamos viéndolo sobre la marcha. Pero yo creo que sí. Que interesa que no quede tan expuesta. Y vamos a ir a una medida que quede... Se va a ver la batería ahí, obviamente. Pero no va a quedar tan anchota. Esto sería... Pues yo que sé. Pues demasiado quizás. Tenemos que buscar un compromiso. Aunque la moto no vaya a ser una moto... Pues eso. Estética. Yo no busco. Busco la practicidad. Pero... Pero... Es que quizás esto... A la hora de... Bueno, aunque aquí luego se le hará... Una cajita. Para que la batería esté cubierta y demás. Pues obviamente... Puede ser un poco ancha. En determinados sitios. Y puede rozar algunas piedras o algo que sea. Vamos a hacerla un poquito más corta yo creo. ¡Vamos!